Obra que se está adelantando, es una obra que se está adelantando para la comunidad, que este delincuente ha venido extorsionando a los constructores, a los ingenieros que están realizando esta obra. Se ha evidenciado en los videos que ellos han enviado, al igual que el de facto explosivo que colocó sobre el municipio. El día domingo, en horas de la tarde, estamos investigando precisamente quién fue el que trajo el explosivo y dónde lo dejó, porque tenemos algunos videos que se están trabajando de mano o de cabeza con la Fiscalía de la Nación, que es quien está dirigiendo la investigación. ¿Pero si tendría algo que ver o se los ha adjudicado las incidencias del 338 de las FAT? Bueno, ellos, recordemos que semanas anteriores se había logrado una actividad de las capturas donde se cogieron dos personas que venían a hacer cobro de una extorsión en el marco de esta situación. En este sentido, este sujeto lo que viene haciendo es eso, lógicamente lo sigue haciendo desde Arauca, pero ha querido generar ciertas situaciones en el norte del departamento, aprovechando esa cercanía que tiene con Arauca de poder entrar al departamento a hacer sus acciones por intermedio de personas pertenecientes a esta organización delincuencial y regresar nuevamente al departamento de Arauca, donde sí hemos tenido bastante problemática en los últimos días. Gracias. Gracias.